Música Iván Vera, teniente gobernador, ha informado los avances en la gestión para la construcción de local comunal en el asentamiento humano Alan García. Según Vera, actualmente se encuentran a la espera de que la gestión municipal realice el sustento correspondiente del terreno y otorgue el saneamiento físico-legal necesario para poder continuar con el proyecto. Este paso es clave para que la comunidad pueda solicitar más ayuda y finalmente concretar la construcción del local, que será de gran utilidad para la organización de actividades comunitarias y vecinales. Para que las autoridades y todas las provincias COPE que vete a la audiencia vean la forma como se está gestionando y trabajando por la mejora de nuestro pueblo, nuestro sentimiento humano y la mejora también de la provincia. Sí, mira, ¿qué pasa? Que tú sabes que este es espacio público y pertenece a la municipalidad. Y hemos vuelto a regestionar porque la vez pasada, cuando fue alcalde Efremio Olivares, hicimos que nos dio el cambio de uso de la plaza de armas, nuestro coliseo. Y también nos dejó en esto de acá el local comunal, pero ¿qué pasa? Que pasan autoridades tras autoridades y nada fue formal, ¿no? Entonces en este caso hemos vuelto a pedir a la municipalidad de Chicama y ya el señor Zamudio nos ha dicho que ya pasó a gerencia, estamos esperando eso. Pero mientras tanto tampoco nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Estamos gestionando, ya tenemos empresarios que están apoyándonos hasta el momento, así a ciencia abierta, digo que contamos con dos millares de ladrillo, contamos con unas cuantas horitas de fierro, ¿no? Y hago recordar también, hay unos amigos de Sintuco que gustosamente y gentilmente nos vienen apoyando, nos adornaron 13 bolsas de cemento, un candado para la tranca. Y la verdad que así, de poco a poco se suman, ¿no? Porque ya una vez que tengamos todo, hasta donde tengamos los materiales, ahí sí vamos a tocar la puerta de la municipalidad de Chicama, señor alcalde. Tenemos esto, ahora queremos que nos apoyen con la parte que es la mano de obra. Y así poder cristalizar este local comunal que va a funcionar, como club de madres, ¿no? Como ya tenemos el programa del vaso de leche con la municipalidad de Chicama, donde tenemos más de 70 beneficiarios. Entonces, ya por iniciativa de la misma madre acá del asentamiento humano, quieren su local para que ya funcione el club de madres, ¿no? Y puedan hacer sus negocios, sus cosas, ¿no? Su menú, eso sí. Exactamente, ellas mismas quieren, para solicitar al CEBA, ¿no? Que vengan acá también a enseñar, pues, ¿no? Costura, corte de pelo, todas esas cosas. Porque usted sabe, amigo, irse a Chicama, un sol, dos soles que te cobran. Entonces, acá abarcaría de los tres asentamientos humanos para que vengan a enseñar, ¿no? Esa es otra gestión, Dios mediante, ¿no? Casualmente, este, le hago presente, hemos tenido que rotularlos, cercarlos, porque ya habían... ¿Han venido intentos de invasión? Sí, 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 han venido intentos de invasión con nombres, todavía no de quienes la habían mandado. Entonces, pero, gracias a Dios, ahí tuvimos la presencia también del gobernador, del superfecto, que digo, este señor Richard Díaz, nos apoyó con la policía. Entonces, pudimos recuperar el terreno, sí. Y ahora está rotulado, entonces, ahorita lo que nos queda es, este, antes de empezar la construcción, tenemos que tener el saneamiento físico, pues, ¿no? Para que, porque cualquier, tampoco no se puede invertir ahí. Y ese proceso del saneamiento físico-legal ya lo viene viendo la autoridad actual que viene en el gobierno municipal. Entonces, hay esa esperanza de que muy pronto ustedes ya legalicen esta área y se construya este local comunal que va a ser de mucha utilidad para la población de acá del asentamiento Mano Alan García. Bueno, así es, amigo, así es, mira, eso es, como le digo, ¿no? Ese es el trabajo concomunado que estamos haciendo. Y una vez, este, que ya, en estos días, me imagino, ya, este, voy a comunicar con el señor Luis Amudio, porque él me dijo que ya le pasaba, pues, eso, de estar en gerencia. Entonces, luego, creo que eso lo ven en sesión de consejo. Entonces, ya una vez que tengamos eso, entonces, ahí ya podemos recién saber que, señor alcalde, acá está el local, saneado todo, conseguiremos la construcción. Bueno, porque así, otra vez nos presentamos el presupuesto participativo. Fue en el periodo del premio Olivares, nos dejaron monto, todo, todo, pero ahí nomás en el otro periodo vino eso del COVID, sí. Vino el COVID, donde el Estado le dijo, ¿sabes qué? Haz tú lo que creas conveniente, ¿no? Eso se puede decir, porque ahí el Estado prácticamente tuvo que invertir en tantas cosas para combatir al COVID. Entonces, ya, pero igual, no perdemos las esperanzas, nos hemos vuelto a presentar, pero son procesos. Pero seguimos trabajando, ¿no? Porque ya tocando puertas para que nos sigan apoyando. Y de aquí, encarecidamente, digo, de repente a los vecinos, a alguien que económicamente estén bien y pueden, más que sea, donarnos una varía de fierro, bienvenido sea, porque todo suma. El apoyo recibido hasta ahora ha sido vital para avanzar en la planificación. Pero Vera subrayó la importancia de que se resuelva la situación legal del terreno antes de proceder con nuevas gestiones. Se espera que la gestión municipal de Chicama agilice el proceso de saneamiento legal del terreno para permitir que el proyecto de local comunal en el asentamiento humano Adán García avance, brindando así un espacio esencial para los vecinos del sector. Gracias. 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 Gracias.